hola amigos como andan volvimos de nuevo al campo hay un poco de viento ahí está girando el molino así que bueno vamos agarramos algunas palomitas vino diego también con su m16 5 y medio viene con la bestia vamos a estar tirando con las slug de b y m de sequiel morelos quería contarle un poco del rifle este era un p10 se mandó a modificar todo se le puso un cañón de hp 635 se le puso la botella de fibra de carbono de 580 cc se le hizo side lever se le cambió el bloc se le puso válvula reguladora tiene un pleno de 140 centímetros cúbicos se le puso una mira web hunter side 24 x 50 primer plano focal se le hizo el extensible para el bipodi es un bipodi acutac así que bueno está tirando 925 con las puntas estas son de 27 grain trafil side 30 así que bueno vamos con los tiros no más ahí tenemos una paloma 68 metros ahí cae ahora la voy a buscar acá tengo una paloma está medio complicada está a 50 metros seca buen tiro tengo una paloma como a 25 metros seca bueno paramos a comer rapidito estamos acá gracias a los árboles estamos aquí haciendo unos tiros ahí a los arboles como vienen las gallinas, chanchos, vienen todo para acá, miren los huevos, estos de acá de campo, nada, terrible, terrible lo que hacemos, acá hicimos unos patis, estamos acá con Diego también, unos tiros ahí a unas palomitas, y hay viento, y bueno, vamos a poner ahora, tengo una paloma, 70 metros, pero hay unas ramas enfrente, así que vamos a ver si le damos, si, abajo, bueno, acá Diego le va a tirar unos loritos, a donde están, ahí están, dale Diego, ahí está, seco, ahí está, voy a hacer un grupito, a 60 metros, con slup, de 27, a la 9,25, torreteando, 60 metros, ese fue un cachito, 60 metros, 40 metros, 40 metros, la cotorrita, tenemos unas palomas, 70 metros, vamos a apuntar ahí por el viento, abajo, bueno amigos, vamos a ir dejando el video por acá, miren la cantidad de animales que hay, espero que les haya gustado el video, estamos acá con Diego, ya nos vamos, ya está cayendo la tarde, venimos un rato, agarramos algunas palomas, estábamos esperando a ver si paran algunas en esos galpones, pero bueno, todavía no viene ninguna y ya, el sol está bajando, así que bueno, hasta la próxima, vamos a ver, 1